Y nos vamos con un cordial saludo con todo el respeto que se merece para el candidato Ricardo Barroso y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para toda esa gente de Las Positas, Pescadero, Todos Santos, La Matanza, San Pedro aquí con ustedes Manuel Bobadilla, el meño de Sinaloa, con el corrido de Ricardo Barroso, amigos Voy a cantar un corrido de un persona que hace endoso, su nombre yo se los digo, el R. Ricardo Barroso que quiere ser presidente con la ayuda de tu voto En la ciudad de La Paz han visto en dos o tres campañas a veces una se pierde y a veces una se gana pero Ricardo Barroso que sigue teando le gana Baja California Sur, estado de mucho ambiente En la ciudad de La Paz tiene un nuevo presidente Si Ricardo llega a ser, va a ser mucho por la gente Un cordial saludo con todo el respeto que se merece para Karime Gajón y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para Emily Leiva Sánchez y otro cordial saludo para toda esa gente de la ciudad de La Paz, Baja Calimor del Sur aquí con ustedes Manuel Bobadilla, el meño de Sinaloa Ricardo como ha luchado y se ve que le echa ganas a veces que dos partidos hay personas que los dañan pero Ricardo Barroso por él va a sacar la garra aquí el que gane o que pierda no quedan rivalidades es como los muchedores fue la corona al que gane el pueblo es el que decide y el que pierda vuelve a entrarle ya me voy a despedir con saludos respetuosos con el partido del PRI que de Ricardo Barroso cuyo no haya nada coerir por daños que me hacen otros con los que te han ganado Gracias por ver el video.